de hacer feliz a su esposo. Es un movimiento de mujeres de clase media alta que se ha puesto de moda en Reino Unido y los Estados Unidos, cuya misión es volver a la forma de vida y a la estética de los años 50. Promueve el regreso de la mujer al hogar para cumplir con excelencia el papel de la esposa tradicional. Sin embargo, el tema ha llegado al resto del mundo y ha generado mucha tensión, tanto positiva como negativa, pues es una tendencia polarizante. Sí que lo es y por eso la controversia me hace recordar esa película del año 2004 por allí con Nicole Kidman y entre muchas otras mujeres perfectas, ¿se acuerdan? Bueno, así más o menos lucen las llamadas Tradwife. Y presentamos, bueno, y le damos la bienvenida además a nuestras invitadas a esta hora, Magdimar León, ella es feminista, profesora de la maestría en Estudios de la Mujer de la Universidad Central de Venezuela, es coordinadora de la Asociación Venezolana para una educación sexual alternativa a BESA y es psicólogo clínico. Enma Salazar también nos acompaña el día de hoy, socióloga, magíster en sistemas de información, profesora en la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Central de Venezuela. Y bueno, para nosotros un placer recibirlas en este foro con un tema definitivamente interesante y por el que sentimos mucha curiosidad, sobre todo saber qué es lo que ha entusiasmado estas dos generaciones, la Millennium y la Generación Z, para, bueno, volver a estos tiempos lo que en los años 50 era lo que se estilaba, sobre todo para nosotras las mujeres. Bienvenida. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación a estar acá con ustedes. ¿Por qué será eso? Pareciera como un regreso, ¿no?, a esos valores, a esas formas. No sé si hay un cambio estructural o es un cambio más de forma. No sé, ¿cómo están viendo la aparición de esta nueva tendencia que está vigente por ahí en algunos sitios? Es muy interesante que esto ya se ha dado en otros momentos históricos. Tengo que decir que en los años 50, después de la primera ola del feminismo, vino en los Estados Unidos esta movida a ese manejo tradicional de las mujeres. De hecho, en el año 1963, la autora Betty Friedan publicó el libro La Mística de la Feminidad, analizando ese estilo de vida de las mujeres de clase media norteamericana, blancas, que promulgaban exactamente lo mismo que están haciendo estas jóvenes ahora. Y lo interesante es que estas mujeres eran hijas de las feministas de la primera ola. Entonces, ¿cómo luego de arremetidas fuertes del movimiento feminista pareciera que hay como un contrapeso desde algunos sectores bastante conservadores en donde se afianzan unos modelos muy tradicionales y algunas mujeres lo toman como referencia? Podemos pensar en un movimiento como pendular, después de una avanzada feminista viene una avanzada luego más tradicional y viceversa, ¿no? Bueno, eso es como física clásica, vamos a decirlo así, ¿no? Acción y reacción, porque ciertamente, yo diría, un poco validando también lo que dice Vagdivar y es con respecto a que hay tanta incertidumbre en lo que son los modelos de hombre y mujer y tenemos auge vinculados al feminismo también de todo lo que es LGTBQ+, y esa incertidumbre está buscando ser por la generación de alguna manera minimizada, vamos a decir, ¿no? Desde gestos voluntarios hasta unirse y reivindicar ideologías y ejemplos que consideran valiosos dentro de la sociedad. Y no solamente, diríamos, de la sociedad norteamericana europea, sino inclusive de lo que es la resonancia en América Latina, ¿no? Diríamos en su momento, hace añales, nosotros conocimos a la perfecta Madecasa, ¿no? Correcto. Entonces, ese movimiento de, bueno, yo soy buena Madecasa, soy buena madre, soy buena esposa, soy una buena compañera que tenía en Ana Teresa Cifuentes, un baluarte en el caso de Venezuela. Bueno, quizás precisamente como ahorita hay muchos referentes de lo androgino, de lo indefinido, de la indeterminación y de las consecuencias que eso puede tener a veces. Entonces, es entender que hay una necesidad, en parte ingenua y en parte direccionada, porque hay distintas posiciones al respecto, de ofrecer un modelo femenino nuevamente que se empodere de la casa y que no necesariamente sea vinculado nada más al mundo de la reivindicación laboral, ¿no? Es una búsqueda de certezas también, de certidumbres. Es una búsqueda de certezas, sí, y porque los movimientos feministas que se están expresando, quizás al reivindicar el nudismo, el desnudismo, la confrontación, en Europa ha pasado un proceso muy descalificador hacia la mujer que tiene su, vamos a decir, su repercusión, también América Latina y Estados Unidos con llamarla feminazi, por la defensa de los derechos que son humanos, a veces que son más bien en pro tanto del hombre como de la mujer, en búsqueda de la equidad, no solamente la igualdad por la igualdad, sino la equidad, el respeto, distintos roles, y vemos que allí más bien hay como una búsqueda de las jóvenes de decir, bueno, pero yo sé hacer las cosas básicas que me llevan también a identificarme en mi rol de mujer. Exactamente, bueno, claro, yo digo que al final, no sé, tengo la esperanza de que el mundo consiga el equilibrio y la importancia de que cada quien asuma su posición, su propia responsabilidad, ante incluso las cosas que tienen que ver con la cotidianidad, que los hombres y las mujeres aprendan a cocinar y si no aprende uno de los dos, pues entonces hagan equipo y las debilidades de uno sean, digamos, las fortalezas de otros, ¿no? Al final, el tema es hacer equipos porque todos somos necesarios, pero mi pregunta puntual es, en este caso y en esta nueva versión de las esposas tradicionales, de estas Tradwives, ¿salen a trabajar como todo el mundo o solamente están dedicadas a atender el hogar, a estar perfectas de arriba abajo, a, no sé, a consentir al marido, etcétera, etcétera? Esa es una pregunta que les dejo para la próxima parte y además, ¿qué opinan las feministas sobre esta tendencia que vuelve a ponerse sobre la palestra en lo que a tradiciones, si se quiere, pues se refiere? Nos vamos a la pausa, amigos, necesaria hasta ahora, pero en breve seguimos conversando acerca de este tema que hoy tratamos en el foro de Agenda Éxito, Tradwife, esposas tradicionales con Magdimar León y Emma Salazar. Ya volvemos. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Marquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatine, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila. Caracas, Maricarina, MarIT. Economía de todos en segunda fila. Seguna fila. Suscríbe. Soy subcambio. Schlize40, Vigilda. Sonidos en siete. Eneds,idet, amigos,onas. Comprocio ahí. Está tactic o molников segun��? Ol Kommentar. La coalición. Yzione en técnica. Gracias por ver el video 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 Y queremos hablarles de Inter porque este mes Foro Gracias por ver el video ¿Qué es todo esto? No debemos estar dedicado ¿Qué es todo? 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 Yo soy venezolano Me acaban de dar el dato El esposo Exacto La rorro Ella no es una Tratwife Ella no se identifica Como Tratwife Pero si vemos Las que sí lo hacen Sí tienen un mensaje Ultraconservador El mensaje de esta chica Es como Suavizado Y realmente Pareciera como una cosa más Incluso de promover Recetas de cocina Manualidades El novio participa Yo la diferenciaría A ella De lo que son las Trat Wife, que si tienen un posicionamiento y se identifican. Es más bueno porque consiente mucho pero no está sumisa al esposo, podría ser, no sé o sea, le gusta... Sí, viene más por eso de la pareja y de saber hacer cosas para crecer en pareja, porque yo creo que por ahí viene quizás la diferencia Ahora, los hombres cómo están viendo todo eso los esposos de esas Trat Wife cómo están viendo este movimiento están encantados y están aburridos Los Trat Housebang Los esposos tradicionales, bueno, volvemos porque quería comentarte que también cuando uno ve los estereotipos, ves unas personas que están más claras bueno, y en Venezuela también surgió Diana de Agostino, cuando ella comparten sus redes sociales toda la jardinería y su manera de posicionarse, mucha gente la clasificó en su momento, ya hace unos añitos como que eso era Trat Wife aquí en Venezuela imagínate, que uno también puede tener sus diferencias también, porque dice, bueno, si una persona participa en la política tiene una vigencia, acompaña a un político hasta qué punto lo es, ¿no? o sea, ahí profundizaríamos pero también hay otras que con el estilo Marilyn Monroe dicen que lo que quieren es prácticamente no están demostrando cómo es ser el manejo de la casa sino más bien que el hombre les provea todo entonces también hay una diferenciación dentro de esa categoría que la puedes encontrar dice, bueno, aquí también hay algo que quiere vincularse a ese concepto pero que marca una definición porque Marilyn Monroe tampoco es un ícono de una persona sumisa a pesar de quizás de su vida psicológicamente traumada de cómo murió pero están esas diferencias también allí así es ahora, yo pregunto y volviendo a estas que se han vuelto tendencia desde hace siete años para acá son muy jóvenes mujeres muy jóvenes y con el paso de los años uno va cambiando de ideas de forma de pensar uno va evolucionando en todo caso ¿qué va a pasar cuando los hijos de estas muchachas crezcan se vayan de la casa y hagan su propia vida? ¿ellas quedan desamparadas? ¿ya no tendrán mucho que hacer? ¿o quedan digamos únicas y exclusivamente que al servicio de su marido? y la otra pregunta es ¿y qué pasa si enviudan? o si se divorcian o si se divorcian ¿quién las mantiene? como les decía cuando estábamos fuera del aire en el año 63 cuando se publica este libro La mística de la feminidad la autora identificó lo que ella llamaba el malestar que no tiene nombre porque estas mujeres decían bueno se supone que yo tengo que sentirme feliz porque lo tengo todo tengo una familia soy una madre tengo vehículo tengo todos los electrodomésticos que yo pueda necesitar en mi casa sin embargo esto no me llena y la cantidad de trastornos emocionales que vivían estas mujeres era muy importante entonces así lo calificó ella el malestar que no tiene nombre porque ellas decían me siento vacía siento que no tengo quién soy yo me he perdido ¿verdad? mi identidad se ha desdibujado puesto que mi propósito personal no existe o sea yo soy simplemente un instrumento de otros de la realización de otras personas entonces claro ahorita el movimiento está comenzando estas chicas son jovencitas ¿qué ocurrirá cuando ellas tengan 40 años 50 años que los hijos y las hijas ya vivan su vida independiente ¿qué va a ocurrir? todas estas cosas están por verse pero definitivamente partiendo de la experiencia que ya hemos visto en épocas anteriores yo pudiera decir bueno que ahí va a haber unas manifestaciones de ese malestar porque lo que sí se ha demostrado es que todas las personas necesitamos un objetivo personal de vida más allá de servir a un otro fíjate que revisando un poco lo que es la historia de estos movimientos y Emma me corregirá si no es así Emma Salazar socióloga con magíster en información y profesora de la escuela de trabajo social de la UCB entiendo que en los años posterior a la guerra si había como una necesidad de que bueno por una parte muchas mujeres ocuparon el campo de trabajo de los hombres porque los hombres estaban en la guerra esos hombres vuelven de la guerra y necesitan tener esos trabajos entonces hay que un movimiento para que la mujer vuelva otra vez a su hogar para dejar esos puestos de trabajo libre para las mujeres que las mujeres regresen al hogar para que los hombres tengan puestos de trabajo ahora con todo este movimiento incluso se está viendo mucho en Europa con unas tasas de natalidad bajísimos hay posible también una necesidad de que bueno tienen que volver otra vez a unos roles reproductivos porque hay una necesidad demográfica que cumplir ¿podrá haber algo de eso también detrás y más allá de también lo que decía de la indefinición en muchos casos de roles podría haber una cosa más planificada que simplemente la voluntariedad de yo me quedo en mi casa y le hago tortitas a mi esposo no claro indiscutiblemente ya hay una un fomentar porque de hecho hay en estos momentos en medio de las migraciones recordemos que Europa más bien está azotada en este momento de qué hacer con los migrantes y qué significa lo que le está dando población pero efectivamente cómo se identifica con el estilo de vida por eso estaba mencionando el conflicto religioso efectivamente lo que implica que por más multiversidad que uno sea y decimos bueno en el metaverso y en la parte virtual y en la parte de la multiculturalidad los modelos de vida más allá de los estereotipos tienen unos choques concretos cuando no hay adaptación cultural o cuando no hay la asimilación cultural de vida porque la asimilación marital no puede ser obligada no puede ser mediante violación o sea en eso nosotros tenemos que tener claro cómo defender los derechos humanos tanto de hombres y mujeres y cómo en occidente y oriente tenemos distintas maneras de entenderlo así como norte-sur nos ponemos a ver entonces hay elementos culturales allí que hay que trabajar porque la manera de sobrevivir vamos a suponer los españoles que están en un momento los italianos los franceses que inclusive dicen miren ciertas regiones que han sido abandonadas aquí puede venir una población y de hecho salió un artículo muy bonito en estos días de unos venezolanos que se fueron a un pueblo y en menos de tres años la gente del pueblo los ama porque realmente han logrado que su familia que es una familia amplia se coloque y un restaurante dinamizó una población como de 300 personas donde la mayoría eran personas de ancianas pues entonces sintieron como el calor el cariño entonces hicieron todo un reportaje con respecto a lo que a veces la influencia de una familia aparentemente muy pequeña pero que logra restablecer vínculos y lazos y tratos que estaban como desvansijados pues que estaban vencidos entonces ciertamente habrá un modelaje porque le han hecho varias entrevistas como bueno explica un poco cuál es tu sentir porque ustedes son una pareja muy bonita y que están proyectando esto porque la gente está apostando un poco a esa certidumbre que en relación a la incertidumbre en relación quizás a la violencia a los cambios o la indiferencia se ve como algo novedoso y algo positivo claro claro ahora que posibilidad de éxito que posibilidad de que esta tendencia realmente se prolongue en el tiempo yo pienso que se puede prolongar en algunos sectores y en algunos grupos porque qué grupo familiar en este momento se puede sostener con el ingreso solamente del hombre eso será en unos sectores económicamente específicos eso no aplica para la mayoría de la población la mayoría de la población necesitamos compartir ingresos y eso significa que ambos tenemos que trabajar y ambos también debemos apoyar en las labores de la casa tienen que ser tanto labores compartidas entonces es muy difícil muy cuesta arriba sostener un estilo de vida que es además muy ostentoso esas mujeres están bellas divinas todo el tiempo o sea tienen una cantidad de recursos a su disposición entonces uno va viendo como esto realmente puede materializarse en algunos sectores que son minoritarios en la población ese es como mi punto de vista además hay quienes incluso vinculan estas tendencias con no solamente con estos temas digamos poblacionales sino también con temas un poco más vinculadas al nacionalismo o a temas étnicos incluso que ahí ya lo vamos vinculando con aspectos políticos llama la atención para algunas personas que han hecho análisis como este movimiento tiene un auge en la Norteamérica de Trump con un mensaje tan nacionalista como el que él tuvo entonces es interesante sin embargo a mí me cuesta creer que en un mundo como en el que vamos teniendo esto pueda ser sostenible para la mayoría de la población lo que sí veo preocupante es que eso pueda ser visto como el ideal y como el modelo en el que se establezca que lo correcto tendría que ser la desigualdad de mujeres y hombres en cuanto a las posibilidades de elección ese es un punto peligroso ese es el mensaje que yo veo peligroso más allá de cuántas personas lo pueden materializar que pienso que serán pocas que esto se vea como que lo correcto o el deber ser es que el hombre sea el proveedor y la mujer la cuidadora cuando lo correcto es que ambos tendríamos que tener la posibilidad de decidir en lo que nos querramos de esa época y que cuando no cumples con ese rol entonces tu vida está equivocada exactamente de una manera errada de roles complementarios porque ahí lo que evitar quizás es la desviación de la basidad de las relaciones humanas pues un poco ahí pasamos a Bauman cuando dicen bueno la gente no quiere el amor líquido porque quizás es muy instantáneo y no le permite realizarse pero por otro lado establecer que lo tradicional es lo bueno uno dice bueno por eso es que llegó la modernidad y la posmodernidad o sea porque es una revisión de las relaciones porque a veces lo tradicional en una sociedad es que la mujer esté relegada si lo veo así en otras sociedades al contrario la mujer es la jefa del hogar y deberías más bien vincularte a ese respeto aunque antropológicamente los grupos son menores pero hay un sentido allí donde se dice la civilización viene en la medida en que hay una participación realmente de la mujer que es parte de la modernidad si no volvemos a momentos anteriores en nuestra evolución como civilización eso termina siendo una cosa como tan variada yo recuerdo a lo mejor en los años 60 en los años 50 que las mujeres se maquillaran que utilizaran bikinis era un acto de rebeldía desafío ahora se lee la mujer que se maquilla y que usa bikini no es que te están utilizando como una muñeca que no sé qué o sea vuelve a haber una se va como revisando esos conceptos de qué es lo correcto qué es lo incorrecto qué es lo tradicional o qué es lo lo novedoso en cada aspecto o que puede ser que es lo que nos debuje porque la visión postmodernista a veces llega a ser tan fragmentada entonces a veces dice bueno porque ahorita tenemos el tema del género en boga bueno porque hay un desbujamiento a veces que viene de los individuos y de sus inquietudes pero a veces responde también como los adolescentes a la presión y el contagio de la necesidad de la moda o de la necesidad de la industria de venderte algo mira que no importa quién lo compre sino que lo use y entonces hay muchos como decir intereses de fondo que hace que la misma gente se permea cosas que cuando la vamos a decir las deja sentar dice oye realmente en algún momento puede ser que tuve una confusión pero no necesariamente eso es lo que quiero para el resto de mi vida que tema interesante bueno hay que hacer un corte para escuchar música y regresamos con nuestras invitadas no no ya no regresamos eso es lo que le preguntaba claro lamentablemente tenías alguna pregunta final si tenía pero no la dejamos para otra oye por cierto tienen redes sociales ustedes no se publican en algún sitio sus actividades sus pensamientos su no se bueno puedo dar las redes sociales de mi organización que es Avesa estamos por tanto por twitter como por instagram como arroba Avesa ONG Avesa con V con V con V con V con V con V educación sexual alternativa educación sexual alternativa y mi cuenta personal es arroba Magdimar Magdimar bueno en el caso mío los invito a que visiten el blog www.ecorina.blogspot.com ecosistemas renovables investigación y acción y por el instagram ecorina vzla ecorina venezuela y ecorina 2 en el twitter perfecto en el x muchísimas gracias a las dos gracias 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 por habernos dado estos minutos hacemos una pausa entonces escuchamos buena música y ya venimos con la segunda parte de Agenda Éxitos chau